Soy Laura Ponte. He trabajado dentro del mundo de la moda durante 30 años. He sido modelo, he hecho joyería, he hecho un poquito de todo. La verdad es que este proyecto me acercaba otra vez a la joyería y ha sido muy gratificante y un reto maravilloso. Si tuviera que ponerle un título a esta historia, sería la belleza del mecanismo. Todo empezó hace tres meses. Recibí una llamada para colaborar con Renault en un proyecto nuevo. Me querían proponer algo muy novedoso y me reuní con ellos en la sede. Soy Beatriz Navarro y soy la directora de marketing de Renault y de Alpine para España y Portugal. Bueno, durante muchos años la industria automovilística le ha puesto muchísimo foco al diseño exterior del coche y este coche tiene un grandísimo diseño, pero la joya es el motor. Y por eso queríamos que la comunicación se centrara en volver a hablar de la importancia que tiene el motor en un coche como es el Austral. Hola Laura, lo primero, muchísimas gracias por venir a nuestras oficinas. Queríamos contarte un reto maravilloso que tenemos encima de la mesa. Como sabes, acabamos de lanzar hace muy poquito al mercado un nuevo coche que se llama Austral y queremos contar contigo para que te puedas inspirar en las piezas del motor y crearnos una colección de joyas Austral basada en esas piezas. El motor Austral es una joya por su eficiencia. Es un motor que solo emite 104 gramos de CO2 en la atmósfera. Por lo tanto es uno de los motores más sostenibles que hay en el mercado porque tiene la tecnología ITEC propia de Renault, tecnología desarrollada dentro de la Fórmula 1. Habláis de la joya, el motor, pero ¿qué es lo que realmente queréis contar? Uno, la tecnología del motor que hemos hablado y segundo, el Made in Spain. Precisamente queríamos contar con una persona como tú que representas tan bien a nuestro país. Una de las cosas que más me gusta de esto es que sea un coche Made in Spain. Me encanta cuando las cosas pasan aquí y no tenemos que competir contra nadie, hacemos las cosas muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que puedas ir a nuestra fábrica de Valladolid y te sientes con nuestros ingenieros. ¿Cómo lo ves? Divertido. ¿Cuándo vamos? Nunca me había encontrado con un reto tan especial y solo me faltaba la inspiración. El propulsor del Austral es un mejor motor dentro de su categoría porque se ha diseñado desde cero para ser híbrido, puro. Es de una belleza, todas las formas, todos los huecos, tornillos, todo. Hemos sentido que estamos ante un hito histórico para la empresa a nivel de la sostenibilidad con un motor de la talla del Austral. Cada geometría, cada milímetro que ves cuenta para que el motor sea funcional y de las prestaciones que tiene que dar, claro. Desde el primer momento así vi como que el motor del coche era el corazón. Siempre hablamos de la cabeza, pero esto es lo que sostiene el cuerpo, lo que nos manda la energía. La primera impresión cuando lo ves así es que ya directamente es muy inspirador. Toda la mecánica, los volúmenes, los detalles. Me ha sorprendido al ver las piezas del motor cómo veía formas geométricas, cómo veía belleza en piezas que nosotros simplemente las vemos funcionales. Es que son tan distintas, una pieza de la otra, está muy simpática. Sí, tiene una geometría un poco particular. Me encantó conocer a los ingenieros y me encantó el amor con el que ellos hablan, hablan como de un hijo. Voy por la calle y veo a un Austral. Mirad, niños, ese coche lo ha hecho papá. Y eso para mí es, no sé, es un motivo de orgullo. Tiene tantísimas piezas para escoger en el motor que el hecho de seleccionar unas pocas tiene un gran reto. El reto era utilizar las piezas del motor. ¿Qué pasa? Que eso llevarlo a joyería es muy difícil. Trabajamos con otro tipo de herramientas. Es importante quitar el envoltorio y ver la esencia. Y para ayudarme, lógicamente pensé en José Anta. Es un joyero artesanal español con el que llevo más de 15 años trabajando. Ya sé que vas a decir que es una locura, pero estas son las piezas que he seleccionado del motor del coche para hacer la colección. Uno de los temas que me interesa con los acabados del metal era intentar darle este acabado que yo creo que se puede hacer con el rodeo negro. Como es un motor híbrido, decidimos utilizar distintos materiales, plata y oro. Pues es un desafío bastante bueno. No, pero a ti y a mí nos van los desafíos. Bueno, a ti con las ideas. Yo lo único que hago es traducir tus ideas. Cuando ya me quedé sola con mis ideas, trasladé las piezas del motor que habíamos elegido a mi tablet. Ahí les fui dando forma y adaptando los diseños para convertirlos en auténticas joyas. Una vez que tenía las piezas diseñadas en 3D, le cedí el testigo a José, que hizo magia en su taller. El siguiente paso, se traducen esas impresiones en metal, el cual luego, de forma tradicional, se tiene que repasar, ensamblar, limar, lijar, soldar. Una vez que terminamos la colección austral, solo necesitábamos al fotógrafo que realmente capturase la esencia made in Spain de todos estos meses de trabajo. Llevo muchísimos años poniéndome delante del objetivo de los mejores fotógrafos del mundo y tener a Carlos Villarejo en el equipo fue una de las mejores decisiones. Este motor es una joya y se merece tratarlo como tal. Y que la gente realmente aprecie lo maravilloso que es, lo que conduce, lo que siente. Es un proyecto que permite poner en valor lo que hacemos aquí, mostrar a la gente cómo es un motor y mostrar que efectivamente este motor es muy parecido a una joya. El destino de esta colección es una subasta donde donaremos el dinero recaudado para impulsar a las mujeres que estudian carreras STEM, carreras desarrolladas con el mundo de la ingeniería, de la tecnología y reforzar que tengamos más mujeres ingenieras en nuestras fábricas desarrollando motores como el de Austral. Siento orgullo de que se haya ideado esta campaña. Claramente pone en valor las competencias y capacidades de los ingenieros españoles, así como su talento. Y ver que nuestro trabajo ha inspirado a la creación de algo tan bonito pues nos llena de orgullo. La verdad es que me parece un homenaje a todo el trabajo que hacemos y que no es perceptible. Le han dado luz, han hecho visible todo nuestro esfuerzo. Creo que nunca más voy a volver a ver un coche de la misma forma. Diseñar la colección austral ha sido un lujazo también para mí. Yo estoy muy orgullosa de poder sacar a la luz lo que siempre está oculto porque este motor es una auténtica joya. Y por fin ha llegado el momento de demostrarlo.